Así que, tú eres la chica nueva, ¿no? Ok, pasa por aquí. Toma asiento. No está mal, no está mal. El placer es mío, mi nombre es Alex. Muy bien. ¿Sabía que puede tener muchísima información de las personas solamente con un apretón de manos? Su apretón fue fuerte, confiable. Lo que me hace ver que usted es una chica muy segura. Y eso es lo que estamos buscando aquí. También la forma en cómo entró, en cómo camina, en cómo simplemente recogí la silla para sentarse. Todo eso me da muchísima información y, por lo menos por mi parte, hablo muy bien de usted. Y algo así es lo que necesitamos aquí. Confianza, compromiso, fuerza, agudeza. Puedo saber que usted posee todo eso. Solo con unos segundos de haberla visto. Le doy mi enhorabuena, pero también le informo que no se confíe. Es más como una advertencia. Se necesita más que eso para ganarse un lugar aquí. En mi familia. ¿Sabes una cosa? Normalmente no solemos cuestionar las intenciones, pero... Una jovencita como usted en un sitio como este... Y con esa actitud... Me llena de mucha curiosidad. Dígame, ¿qué la trae por aquí? ¿Cuáles son sus motivos? Dinero. Poder. Venganza. Quizás... Un hogar. ¿Hm? Bueno... Debo respetar eso. No puedo obligarle a que me cuente. Al menos no por ahora. Pero... No está de más que le deje el sobreaviso. Se ve como una chica muy fuerte y muy capaz. Sí. Pero también se ve como alguien muy delicada. Y muy frágil me atrevería a decir. El que me aparte la mirada me confiesa que no me equivoco. Es un lugar peligroso. El solo hecho de usted venir aquí ya hace que esté en peligro. ¿Por qué? Pues porque yo soy una persona muy peligrosa. Y no dejo entrar aquí a cualquiera. Y mucho menos salir... A cualquiera. Y usted lo sabía antes de venir. Y si bien es cierto... Que la familia es primero... Todavía no es parte de mi familia. Eso es un lugar que le va a costar ganarse. O quizás no. Ya veremos. Depende de... Sus acciones. Su comportamiento y su convicción. Algo muy importante para esta casa. Así es. La convicción aquí lo es todo. El saber... ¿Qué está haciendo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No querrá meterse? En el lugar... Incorrecto. Con las personas... Incorrectas. Yo puedo ser una persona correcta para usted. O incorrecta. Depende de lo que haga. ¿Sí me entiende? Que soy muy severo, dice. Puede que sea cierto. Pero las personas que están aquí... Tienen que saber por lo que van a pasar. Y saber... Que esta va a ser su casa. Y que esta va a ser su familia. Pero que es un lugar... Que cuesta ganarse. Me oyó, señorita. Solamente véame a mí. Una persona tan joven como yo. Al mando de la familia. ¿Cómo cree que lo logré? ¿Qué cree que tuve que hacer? ¿Qué dejar de hacer? ¿Qué conseguir? ¿Qué eliminar? ¿Por quién tuve que pasar por encima? ¿Y quiénes tuve que dejar que pasaran sobre mí? Veo que usted lo entiende muy bien. Es un proceso que cambia a las personas. Que las cambia para bien o para mal. Para bien o para mal. Depende de lo que uno haga... Con ese poder... Que obtiene. Sí me está entendiendo, ¿verdad? Qué bueno. Eso me complace mucho. Me complace saber qué sabe, para qué vino y lo que le espera. Venga, acérquese a mí. Siéntese a mi lado. Eso es. Así puedo verla y detallarla un poco mejor. Qué atractiva es usted, señorita. Tiene unos atributos y unas cualidades muy marcadas. Alguien con esos dotes seguro será muy útil en la familia. Pues muy bien. Lo voy a hacer parte de la familia. Estoy seguro de que va a poder... Contribuir mucho con nosotros. Que va a ser de gran utilidad. Y que vamos a poder... Ser muy unidos. Y conseguir muchas cosas en común. La familia... Es lo más importante. Tenga esa regla presente por encima de todas. Sí. Quizás... Quién sabe. Si escala bien, podría llegar a ser mi segunda al mando en muy poco tiempo. No sé por qué, pero tengo... Una corazonada con usted. La parte de bonita es atrevida. Mira que acercarse a mí de esa manera. ¿Cuánta confianza debe tener? Soy una persona peligrosa. ¿Lo sabía? Por lo mismo, soy muy buscado. Usted podría asesinarme. Estando tan cerca de mí, yo no tendría tiempo de respuesta. Pero no quiere hacer eso. Lo sé muy bien. ¿Verdad que no? Así que así van a ser las cosas. ¿Estás segura de esto? Mire que puede ganar un poder muy alto y un gran poder. Conlleva también un gran riesgo. Y por supuesto. Una gran responsabilidad estará lista para afrontar todo eso. Muy bien. Si eso es lo que quiere. Vamos a ser la parte de nuestra familia. Pero tenemos que trabajar. En lo atrevida que es. No voy a negar que no me gusta. Pero una falta tan grande contra mí, el líder de la familia. Debe tener un escarmiento apropiado. ¿No le parece? Entonces. Ya que usted ha alborotado. La colmena. No le tenga miedo a las avispas. Y como lo ha hecho de tal manera. Voy a hacer esto aquí y ahora. Sobre el escritorio. Ya. Así me gusta. Sabe cómo debe ser en qué momento. Cuando debe ser fuerte. Y cuando. Debe ser obediente. Y no le voy a negar. Que estoy teniendo una vista muy bonita. Empecemos. Usted sabe que en esta casa. Nos gusta mucho jugar. Nos gustan. Los juegos. Afuera de mi oficina. Pasan personas todo el tiempo. ¿Qué imagen tendría de usted. Si la llegaran a escuchar. Eso es. Callada. Este será el primero. El primero de muchos juegos que jugaremos juntos. Solamente tiene que hacer. Silencio. Las reglas son simples. Pero la tarea. Quizás no sea tan sencilla. Modestia aparte. Soy realmente bueno haciendo esto. Y creo que ya comienza a sentirlo. ¿Verdad? Tranquila. Silencio. Respire profundo. Sí. Respire. Suelte. Eso la va a poder ayudar a ser. Silenciosa. Pero no crea que yo se lo voy a poner fácil. Por esto me gustan tanto las faldas. Son mis prendas favoritas. Para que las usen. Las chicas. Claro que ellas pueden utilizar las que ellas prefieran. Aquí no es como que tengamos normas de vestimenta. Solo tengo un gusto particular por las faldas. Las chicas me permiten hacer cosas como estas de formas muy discretas. Imagínense que alguien tocara la puerta. Sería muy fácil para nosotros. Hacer como que no está pasando nada. Aunque hay ciertas cosas que no se pueden disimular. Segunda. O sea. imagina cómo me puso ahora solamente quiero decirle bienvenida a la familia espero cosas muy grandes de usted y también espero que tengamos más ocasiones para divertirnos juntos hola 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 una mención un saludo y un agradecimiento súper especial para los miembros del canal y mis mecenas de pétrolo gracias su apoyo significa mucho para mí ahora venga la despedida hola hola mis amores aquí alex muchas gracias por ver el vídeo de hoy significa mucho para mí si te gustó no olvides darle like y compartirlo con tus amigos eso me ayudaría muchísimo déjame un comentario contándome qué te parece el vídeo me encanta ver los comentarios a mi izquierda te dejaré mi último vídeo y a la derecha un vídeo especial que estoy seguro de que te va a encantar es todo por ahora así que me despido adiós nos vemos a la otra